¡Hola mi gente! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Nayara por si nunca has visto ninguno de mis vídeos y ya te vas suscribiendo a mi canal, hay un botón rojo abajo por el suscribirse, es totalmente gratuito y un botón con forma de campanita al lado que tú le picas y así no te pierdes ninguno de mis vídeos y recibes una notificación y punto, ¿y por qué grabo aquí muchas veces? porque tengo la ilusión de que va a pasar por aquí costas pero hace tanto calor que está el pobre aquí echado en una química y se me está muriendo, se me muere de calor vamos a intentar lavar el vídeo súper rápido para poner el ventilador porque no se había acondicionado, no, no lo es, lo sé pero yo que sé, da un poco de frescor, así que hoy vamos a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? aquí, está aquí la cajita de BoxyCharm, pero esta es la BoxyLux, la de junio, sabéis que BoxyCharm es una suscripción de belleza cuesta 21 dólares al mes, en Estados Unidos es totalmente gratuito, pero la gente que vivimos fuera pues tenemos que pagar unos costes de un intermediario para que nos llegue a casa eso es lo normal, y luego hay una suscripción, un upgrade, que tú puedes hacer que 4 veces al año coincide con los equinoccios, pues te mandan una cajita más grande pagas creo que son los 21 más 25 más o algo así, no lo sé y te llega la cajita a tu casa, así, versión grande, la pequeña no te llega, te llega la grande solo y hay drama, hay drama este mes hay drama, porque sabéis que entre países hay cosas que están prohibidas no sé por qué, qué sentido tiene, bueno, pues me avisaron a mí los de MyMallbox que son mi intermediario, que aquí había un champú en seco de Living Proof me encanta esa marca, es la marca donde yo compro las cosas caras o cuando quieres comprarte un champú caro, lo compro de Living Proof, que es de la, ¿cómo se llama esta chica? la de Friends Jenny Feralstone, es la marca Jenny Feralstone y es súper buena y cuando me enteré que llegaban productos de la marca Living Proof, dije yo, oh Dios mío pero me lo han parado y no me lo mandan porque dice que está prohibido mandar un champú en seco por el spray ya me dirás, ¿qué es eso? ¿a quién hace daño? eso, nada, nada, pero bueno porque sepáis que lo que viene en la cajita, aquí me falta un producto, que me lo han quitado los del almacén y se lo habrán quedado ellos y que lo utilicen y lo usen, que no lo tienen a la basura, por favor, que es muy bueno total, vamos a abrir la cajita, tengo más ilusión cuesta bastante dinero, voy a poner en pantalla cuánto me ha costado en total, la boxilux más los gastos de envío se muestra en pantalla y vamos a abrir las cositas es que estoy con la emoción porque me encanta ayyyyy, me encanta recibir estas cosas eso sí, la caja viene un poco, eh, demacrada, pero bueno, no pasa nada porque lo de dentro vendrá perfecto y abrimos la cajita y aquí vemos el tríptico con todas sus cosas nos vamos a investigar, sé que viene un secador porque eso nos lo han dicho a todas, viene un secador, ha aparecido en Instagram en todos lados un secador, esto es mini de viaje, que me viene muy bien porque me voy de vacaciones y es más peligroso, el champú es seguro que el secador, en serio, que viene con cables y con todos no sé, dar una vuelta así que lo primero es el secador, que supongo que será esto a ver qué color me ha tocado porque había colores muy cookies, muy cookies ayyy, mira, es mini secador y te viene con un mini de estos adaptadores de liso oh, otro de Rizawa en mini como no, el cable es USA para qué comprar un adaptador y me ha tocado el morado a ver, todos eran muy cookies, pero el morado es que es muy cookie mira qué cosica más bonita de ver qué bonito, espero que funcione me lo voy a llevar de viaje me lo voy a llevar de viaje y no sé por qué pone test y reset chicas, los americanos son muy raros tienen botones para no sé, para el cable yo creo que tengo algún adaptador de algo americano que tengo yo pero qué guay, por favor mira qué cosa más cookie me muero, me muero de lo y puedes elegir entre 120 voltios y 230 no sé, me gusta, esto me lo voy a llevar como que me llamo un acierto y esto cuesta 85 dólares a ver, es normal es un secador pequeño con potencia y es muy cookie es muy cookie 85 dólares ala mira, es que es como si fuera mi cumpleaños estoy muy happy, muy happy esto de vacaciones y la envidia de mis amigas la envidia de mis amigas vamos a seguir sacando cositas y lo primero que veo es algo de In Touch Soul que pone no for problem así que es un primer para quitar los poros está abierto y pegajoso ay, qué bien huele es que es como si fuera un serum es un primer serum y claro pues tanto viaje y tanta historia se me ha abierto un poquito pero está muy guay es muy cookie mira qué cookie es vamos a ver cuánto cuesta y mira ay, fíjate que vamos a fuego lo de boxy chavis mis uñas has visto que es andilla más cookie una que es muy cookie vale esto cuesta de In Touch Soul no for primer essence esto cuesta 23 dólares vale y dice que es un primer que te hace que te dure más el maquillaje y te quite los poros así que oye fan lo que pasa es que se escapa un poco está como un poco escurridizo tengo que secarlo bien a ver si secándolo bien deja de salir el producto porque madre mía la que estoy liando más qué es esto Aqua Illumited Viso bueno vamos a leerlo aquí porque aquí no me entero de Truffle Thraffy Truffle Truffle vale dice que es un spray para echártelo en la cara y en el cuerpo y que es hidratante refrescante ideal para verano que te hace que tu piel sea como más radiante pero hidratada sabes no pegajosa entoxifica muy guay me gusta mucho y esto cuesta 35 dólares y no sé estas cosas a mí en verano me gusta echarme porque me cuesta echarme como crema pero los flus fluses sabes son refrescantes y molan que no me gustan bueno acabo de ver que lo de Living Proof costaba 29 dólares así que 29 dólares que he perdido de la caja pero bueno tampoco es tanto pero me da un poquito de pena vamos a por el siguiente esto es de Tresekí no sé qué es Tresekí es una máscara de pestañas 25 dólares cuesta y ojo señores esto es una máscara de pestañas que esta máscara de pestañas me gusta es de mi estilo pero es hiper mega grande y es porque si tú desenroscas sale la máscara y si haces así es un rizador o sea tú cuando te vas de viaje no tienes que llevar el rizador y la máscara porque eso te la pones y te lo rizas y una vez que acabas lo guardas le das la vueltica y tienes máscara de pestañas a mí esto me parece un coñazo de una puta mierda pinchar un palo no voy a decir que no porque no me rizo yo las pestañas y esto es gigante no vas a decir que esto no es gigante mira que mazacote ¿a dónde vas tú con esta cosa tan grande? que ni un vibrador chica no sé me gusta pero no es un producto para mí entonces no sé si regalarlo o qué hacerlo pero por ahora es un pack y costaba que hemos dicho 25 dólares que es bastante pero bueno igual luego la máscara es de calidad ya lo probaré y os lo digo abajo pero para mí esto es demasiado mazacote para ser una máscara de pestañas y es un artilugio de esos que no voy a usar en mi fucking life a ver esto que veo de Dr. Brand no sé por qué las cosas vienen como fastidiadas ¿sabes? ¿sabes? como no pro aquí esto mira lo que os digo mira ¿ves cómo viene aquí como sucio? ¿sabes? puede ser que porque haya hecho mucho calor y la caja es negra se haya pasado pero bueno esto es una un limpiador reequilibrante de la marca Dr. Brand me encanta esta marca es súper buena cuesta 35 dólares mira y es un limpiador con yogur que quita el exceso de aceite el maquillaje y oye muy guay que vale para todo tipo de pieles y no es graso y estas cosas me gustan pero se me están acumulando porque tengo el gel de la Paris Hiltron que lo estoy usando luego el siguiente que quiero usar es el que me vino la otra vez de Glam Glow que me vino la otra vez y ahora viene este es el tercero aunque este es en plan yogur ponía bueno en plan crema en vez de jabón pero no sé tengo tres ah este es de Dominique Cosmetics esto le he llegado a todo el mundo a mi me ha llegado en el color Peach Tea me encanta Dominique Cosmetics porque es todo brilla todo brilla y brilla bonito y esto es un gloss súper bonito y refrescante y os voy a decir cuánto cuesta me encantan los glosses pero últimamente no los uso tanto como debería pero bueno esto cuesta 17 dólares y es súper guay dice que es súper hidratante un color muy bonito y no sé muy guay me hace mucha ilusión y el packaging no me digas que esto no es bonito de ver y de llevar a donde tú quieras no como la máscara de pestaña de antes esto es muy bonito muy precioso esto es muy precioso Pharmacy te quiero me encanta la marca Pharmacy me encanta me encanta me encanta sobre todo el bálsamo desmaquillante es lo mejor del mundo no he vuelto a ahorrar para comprármelo pero oye si queréis regalarme algo regalarme eso porque es lo más y esto que es esto es Honeymoon Glow es un serum de noche que estás a la noche y luego a la mañana te lavas la cara y ya estás un serum normal que es lo que te hace súper hidrata y hace que a la mañana tengas la cara mucho más hidratante y la tengas mucho más brillante y glow que es lo que nos gusta en verano menos a la gente con la piel grasa que ves yo tengo la cara ya glow y no he echado nada de glow más que el highlighter porque mi cara es grasa y esto cuesta 58 dólares es de cristal de lo bueno vale esto es de lo bueno con su pump y sus cosas se nota que esto es bien y Pharmacy es una marca bastante cara pero tiene súper buena calidad y me gusta un montón entonces pues chica que lo voy a usar espero no hacerme adicta a Pharmacy yo lo voy a usar encanta la vida y lo último es esta paleta de Tarte que me ha tocado la Pro Glow la 3 vamos a ver vamos a ver esto pesa o sea esto es pesado pero mira que cosa más bonita y la vamos a ver a la vez mira le abrimos una a agitar esto y la abrimos aquí y aquí que cosa más bonita con sus espejos aquí que cosa más bonita por favor tienes aquí dos coloretes dos iluminadores y dos bronceadores este bronceador es mate y aquí ilumina 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 y esto es como satinado y no se me gusta un montón eso si esto pesa quiere decir si te vas a ir de viaje y tienes que facturar la maleta igual esto no lo llevas porque pesa lo siento tengo que tocar los iluminadores lo siento es mi vida es así soy así de huracán que bonito esto es muy bonito mira los dos aprecien señoras y señores que cosa más bonita de ver iluminadores bonitos boom van precioso me encanta y esta paleta cuesta 45 dólares así que es cara de cojones pero es muy bonita y como siempre merece la pena esta caja y ya os digo me falta un producto pero no me ha llegado no me ha llegado me lo han quitado los de aduanas americanos que no me lo querían mandar chica pues todo no se puede en esta vida y ahora en pantalla vamos a ver el coste real de la caja lo que nos ha costado la caja y el envío y en el otro lado el valor que tiene dentro de la caja todos los productos sumados sin contar el living proof porque no me ha llegado y es como si no existiera y si merece la pena o no lo veréis en la pantalla yo por ilusión y por estas cosas que me trae que yo no me las compro pero luego las uso un montón si que merece la pena soy super fan de boxy charm soy super fan de ipsy tengo la ipsy ahí también para abrir a ver si la puedo abrir un momento de estos y esas cosas estoy con ansia de abrir mis cosas pero que estoy super happy porque me ha encantado la boxy charm de este mes me ha encantado un montón la boxy charm no la boxy glam como es boxy glam es la boxy glam me ha encantado y pues nada hasta ahí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es que si le dais su me gusta lo compartís con vuestros amigos no os olvidéis de suscribiros a mi canal gracias por verme muah